¿Por qué te marchas bien de mi vida? Prenda del alma porque te vas Mira que paso toda mi vida Nomás pensando si volverás Nunca me olvides, prenda del alma Que yo me quedo pensando en ti Si tú has llorado, ya no estés triste Piense en los besos que yo te di Destino cruel Te llevaste mi amor, ya de tanto sufrí Ya naciendo el dolor, ya no puedo llorar Ni tomando licor Es el destino que nos separó Tal vez mi suerte sería llorar Ay, si algún día vuelvo a encontrarte Para jamás dejarnos de amor Destino cruel Te llevaste mi amor, ya de tanto sufrí Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Ni jong, sí, si algún día vuelvo a encontrarte No puedo llorar Ni tomando Allah Árima duro